muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy traemos unos cuantos sobres momentum oro bueno unos cuantos hay cinco o seis cinco y dos se me han roto ya de despegarlos del cartón que son los primeros de estos dos que los vamos a abrir ya y bueno vamos a ver que se viene se han quedado hecho el polvo este se ha quedado menos como han pegado con el pegamento pero bueno vamos por este antes de que se rompa más bueno y de bellingham no está mal esto no es como la de ambos no sé si alguien habrá salido algún autógrafo de los sobres así momentum pero bueno lo intentamos no a ver si quito la luz está guapa de la de bellingham y detrás el girona me parece que ponemos la luz mejor un momento un del girona cuál para los de siempre no un galán ahora pondremos los códigos johnny cardoso un abril carlos vicente edición limitada no sale juliano bueno brain díaz a ver el otro que está roto también este era así ya también nos lo quitamos en medio los sobrecitos ahora los abrimos gris man otra vez del girona no esté que puede haber puesto otra cosa salgan todas repetidas todas son iguales que no vale la pena ni comprarlo me parece a mí mira que hemos abierto ya unos cuantos pero que tanto repetido van a variar un poco al menos ponen numeradas esto lo ponemos aquí las energy ahora ponemos los códigos vale vamos a abrir también las las normalitas estas la chavineta aquí tenemos la chavineta la chavineta una supercrac franquidejong bueno deportivo alavés Rafa Martín bueno bueno Larín primero vemos todo y luego ponemos los códigos porque si no menudo lío aquí tenemos Zano Michel Espino Energy Arnau Rafinha y Chimpun vamos con otros dos más vamos con otros dos más yipa crees poco que me llevo todo bueno los patria cohetes la diamante no tan mal Descartes y camello ni momentum ni balón de oro y mucho menos firmita Influencer bueno no influencer Prados vamos con otros dos más vamos a poner estos códigos un momento poquito a poco porque si no va a ser una liada a ver foca más o menos ¿no? y no pues lo siento mucho tres más por aquí una faena que no veas a ver si os sale algo chulo tengo ahí una caja de Top de Amsep del Manchester City que me la abrieron en directo compré dos y salieron los dos autógrafos uno en leyenda y la otra no sé haremos un vídeo aparte y a ver si os gusta a ver tres codiguitos aquí aquí a ver aquí esos tres a ver a ver si apago la luz a ver si apago la luz se verá mejor a ver ahora los energies también las vamos a poner suscribiros al canal deja un like, comentario como dice toda la gente y así apoyas al canal y si te gusta Adrenalini pues traeremos más también no me convence mucho soy más de Panini Prince Panini Torons Contenders me tendré que llegar una de Tops Finets a ver si conseguimos un Messi Rookie hay Messi Rookie Messi de la MLS Messi Rookie digo yo en qué estaría pensando un Messi de linter de Miami Tops Finets vámonos necesitan ahora aquí va a poner códigos códigos la influencer también la vamos a poner para que veáis que ponemos cositas guapas las Momentum de momento las Momentum de momento las dejamos aquí vamos con otro vámonos con otro sobrecito en busca de un autógrafo de los que nunca sale a no ser que sea un Adrian Bosch ¿no? por lo visto Juden Bellingham el Girona para variar y los mismos de siempre esto ya lo ponemos ya porque si no vamos a ir más rápido porque el vídeo va a ser tan largo se ve mejor ¿verdad? así se ve mejor que con la linterna vale esto lo abro para un lado porque el papel suelta el polvo ese blanco se queda todo ahí vale una energy un pilco está esto por aquí nos quedan dos y primero esto chavinete chavinete bueno oriol romeu y el betis chavinete nada de nada las energías tienen un diseño bonito pero ponen demasiado energías de aquí tienes que gastarte para conseguir una firma madre mía y de la otra de las tops se te ante el top cajita de 60 65 euros y firma asegurada y aún quedan en la página del fútbol club barcelona por si alguien quiere comprar saluda en la min llamar ojos están caritos firmado y si es numerado por más y no estoy ya o sea que se quita la gracia de abrirlo se quitan la gracia aquí ven la perra ya va a ladrar los vecinos bueno pues lo que está diciendo al salir siempre siempre lo mismo en los sobres ya podría haber variado sobre que no sé jugadores o algo que no fueran todos los sobres igual pero que son iguales hasta las comunes no que son iguales no que son iguales puedes ver si no sale un mes Bueno, al menos un Griezmann Luego abrimos esto, ¿vale? Porque es que si no Un Griezmann Otro Girona Y estos ya, bueno Ya ponemos los códigos tal cual A ver Por aquí, por aquí Joder Unos 20 minutos aquí Dándole vueltas Código, código Vale Carlos Vicente Y Milla Bueno Soy Mendy Supercrack No está mal Escudito Vallejo Vallejo Y Vellerini De Vellerini tengo El autógrafo del Barça De Panini-Sélez Que lo tengo aquí debajo Porque tengo una cajita Tengo un móvil así apoyado Pues ahí lo tengo Bueno, por ahí salen algún vídeo Creo Bueno, por ahí salen algún vídeo creo Aquí Aquí Déjate la pata Vamos con una supercrack también Se ha visto bien Si no paráis el vídeo Si no paráis el vídeo Una Energy Una Etafe Una Etafe Un escudito El portero del Álava Si verá No sé si verá bueno Aquí Déjate la pata Para Para La perra aquí Al lado Toma Está ahí Chupándose la pata Que tiene una herida pequeña Y cuando le echa El líquido Para curar Pues Obviamente Se chupa Aquí Para Creo que viene algo chulo Creo que viene algo chulo Fuerza 4 Sí Bueno Algo de Diferente No Algo diferente Claro Que sí Casi Pilleis el código Casi Pilleis el código Del Fuerza 4 Tranquilos Que no puedo gritar No puedo gritar mucho Porque el vídeo Lo estoy grabando Ahora que son las 5 y pico De la mañana Que he venido de trabajar Ok Ok Bueno Al menos A ver Ahora Imagínate Hubiera salido un autógrafo En vez de una fuerza 4 La fuerza 4 ¿Cara cuánto sale? Se verá aquí ¿Cómo lo podemos ver? Ampliando Amplio un poco Y lo miramos Ya que nadie le hacemos 340 cartas regulares Un campeón card 20 escudos 27 energy Y ganó oro 4 fuerza 4 Esa es la que nos ha salido Diamante No sé qué Pum, pum, pum Tampoco Cukí Deja al vecino Hombre Que el vecino también Más por culero A las 5 de la mañana Yipi Influencer Bueno Luca Valverde Valverde Digo Vázquez Madre mía Mira una campeón card Fran García Uff El Madrid Una campeón card Una campeón card 20 mil toques Tengo que ver aquí En este vídeo Unos cuantos likes Tengo que ver aquí Unos cuantos likes Y unos cuantos suscriptores Que broma La pondremos Para que veáis Un momentito Pero vamos a ver Como está Normal Un aumento Vamos a poner esta Una influencer Sí Un았습니다 Un aumento Un상이 No Unweisen Un Un A ver, tenemos por aquí, a ver, un Bellingham, otro Bellingham, otro de estos, un Lackampion Car, fuerza 4, ahora ponemos el código de esta, Girona, 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 pum, más Girona, más Bellingham. Sí, porque la otra Influencer es la Mopoto, ya, ¿no? Había otra Influencer por ahí. Sí, que la hemos puesto. Sí, que es la misma, la pondremos ahí. Sí, ya tenemos, a ver, tres Bellingham y dos, son cinco. Otras cinco, que son diez, Momentum, oro y una Campion Car, chicos. Codiguitos, o sea que, los iremos poniendo, poquito a poco, si vamos viendo que hay apoyo en el canal, pues como siempre, pondremos estos códigos y suelta al que le toque. Porque antes decía, quien me siga en Instagram, les mandaré un código, pero lo pondremos aquí, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y chicas, no nos ha salido autógrafo. Y nada, si queréis os puedo enseñar cómo ir a Top 3 en Cep. Venga, va, que vamos, 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 ya que estamos, y luego ya haré un vídeo aparte, ¿vale? Algunos operan en la línea y otros operan en este. A ver cómo me lo han mandado también. No le doy la vuelta para que no se vea la dirección. Bueno, bueno, están del FC Barcelona, hay del Chelsea, hay del Liverpool, del Borussia, me parece que hay que salir. Y bueno, bueno, aquí estamos, como está abierta. Vamos a sacar los autógrafos, que son estos dos, así no hay que esperar. ¿Qué os parece? O sea, una. A ver, se verá mejor así. A ver, se verá mejor así. A ver, se verá mejor así. ¿Vale? Y aquí, pues si queréis, podemos echar un poquito a las comunes. Las más kits que le ha puesto funda. Voy a tirar de la funda y las vamos a sacar. Estas ya son las paralelas, ¿vale? Y estas 39 de 50. Ahí lo pones. Ahí está normal. Estas no es numerada. Pero le llaman Heathcracker, me parece. O Heathcracker o algo así. Esta es la 24-50. Top. Top, top. Y el portero. Y las demás. Saco unas poquitas así, para pasar rápido. Son todas así, ¿vale? Un formato guapo también, ¿eh? Top en la caña. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Luego están estas, que están cañón, cañón. Que no le ha puesto funda, el canalla. De esas hay unas cuantas también. Estas también son bastante top. Que chulas, ¿eh? Las incertes esas. ¡Wow! Jara, que... Eric Jalan, chingón. Kevin de Britney. Las saco todas, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos. Ya sé que es. Kevin de Britney. Eric Jalan. No voy a pasar más rápido, ¿vale? Están chulas estas, ¿eh? Si hubieras aprendido con el autógrafo aquí, hubiera sido un poco mejor. Pero nos ha salido en el otro lado. Mira, el Kuni. Kuni Sport. ¿Qué? 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 Otro Jalan, chingón. Que mandaremos a PSA algún día. Esta también es top. Y esta es... 101. Darizar 9 para Kuki. Kuki soy yo, que es mi perra. Pero bueno, como siempre, estamos ahí en el canal, en Twitch. Ahí está, la firmita. Pom, pom, y pom. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y es lo que te digo. 60 euros por ahí, la caja. Firmita asegurada. Hay de esta, hay de varios equipos. ¿Dónde comprarla? Pues Darizar 9. Tenía, se la han agotado. Super collector. Que también se habrán agotado, pero podéis ir mirando. Tienen varias cosas. Y, donde sí que quedan del Barça, es en la página oficial del Fútbol Club Barcelona. Ahí podéis comprar. Pues nada, chicos. Hasta la próxima. 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 Gracias.